¡Hola! ¿Cómo están mi querido auditorio, mi querido público? Es para mí un verdadero placer estar acá y presentarme ante ustedes para hablar de un tema, de otro tema que de verdad nos va a sentir pegados a su televisor. Vamos a entrar en materia. Me miro así como la de... ¡Ah! ¡Cómo están! ¡Plecer! Hoy vamos a tocar un tema aprovechando la fecha ya que en Honduras y en varios países del mundo se celebra una fecha llamada Halloween o Halloween, que es una festividad plena y totalmente angloamericana pero que ahora ha llegado a nuestro país y para tocar el tema vamos a hablar con una persona que ha sufrido ese tipo de cosas llamadas espantos o mal llamadas visiones que la atormentan. Quiero que le hagan pasar un aplauso por favor para nuestro invitado de hoy una persona que está aquí con nosotros un aplauso para él por favor. Queremos hacerlo pasar a este hombre ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Acusivo y pues Acusivo y pues Pasate acá ¿Qué me pasa doña Moncha? Yo no te he pedido ningún pico ¿Estás ahí? Cortesía, yo pensé que era cortesía de la casa doña Moncha A ver papá Bien, le cuento doña Moncha, mire Ah Eso que no me has visto, solo con ropa me has visto Yo, eh Por favor, contame papá, ¿de qué? Hace Voy a cambiar de pierna pues Eh, sí, doña Moncha Hace muchos años, eh Ajá Tenía como Callate vos basura, deja hablar Hace como Contame vos, ¿cómo es que te llamas? Yo me llamo Luis Díaz Eh ¿Cómo te dicen? Eh, Luisito, me dicen Sabrina Unos me dicen Me llaman Sabrina, sí, porque me pusieron un apodo en el barrio Resulta que una vez yo me puse a jugar Me puse Sí, en la Kennedy, me creyó Me puse a jugar ya tiempos Tenía como a la edad de 10 años por ahí Cuando me puse a jugar la tabla La tabla esa, la Ouija Con un amigo que se llama Francisco Bado ¿Te pusiste a jugar la Ouija? Sí, la tabla Ouija esa ¿Por qué te pusiste a jugar esa cosa? ¿Por qué? Curiosidad de niño, doña Moncha Y me dicen mi amigo Francisco Bados Ya se murió él, ¿verdad? Me comentaste que él se murió así Lo que le contaba a otras cámaras Falleció a causa de esto Y Lo poseyó un espíritu A mí me ha quedado un mal que me sigue persiguiendo y no me lo he podido quitar de encima ¿Qué pasa? Poneme la música triste, por favor Es una cosa que no se imagina, doña Moncha Cada noche que voy a dormir, amanezco sin cobija, amanezco desnudo ¿En serio? Por eso no me he podido casar, doña Moncha, porque... ¿En serio? Te lo juro, doña Moncha Espérate, quítame la música, por favor, que esto ya se puso paranormal, o sea Vos quiere decir que vos amaneces desnudo Míreme las ojeras, doña Moncha No puedo ni dormir, doña Moncha Se te nota, entonces quiere decir que un espíritu te está siguiendo Así es, y es un espíritu que me quita la ropa, doña Moncha Te desnuda A donde quiera que voy Y te da miedo eso Y has ido donde el cura He ido donde el cura y he ido donde, no se imagina, donde el curandero más cercano Y no resolvemos nada, doña Moncha ¿En serio? No resolvemos nada Y tienes miedo, te persigues, es petro Solo siento sus uñas, doña Moncha, cuando me toca Uy Me toca mi ropa y me la quita ¿En serio? Es una cosa pelotante, doña Moncha Vamos, vamos, pues fíjate que ya me dio cajeta a vos Fíjate que Que yo soy una mujer que no crean esas pendejadas Eso es psicológico tuyo Pero mira, quiero que le demos el aplauso porque traemos un experto Que trabaja en un programa de esos, de cosas paranormales Se llama un duanormal, por favor El aplauso para Francisco Caminos Perdón, para Mario Caminos ¿Sabes qué se llama este hombre? Un aplauso, es una persona experta en este tipo de cosas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te dijo que...? ¿Quién te pidió que me besaras? ¿Qué? ¿Quién te pidió que me besaras? Séntate ahí Séntate Ay, me acordé de algo que pasó en algún lado ¿Puedo sentarme? Sí, sentate Sí, sentate Bueno Muy buenas Me rayaste el sobar Mario Caminos, te quiero presentar a Luis Díaz Escuchaste el caso de él Vos que trabajas con esas cosas paranormales, explícame ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Bueno, doña Moncha Este muchacho ha estado jugando con entes malignos Que ocasionan abrir ovus o portales en este caso Lo cual ha despertado la atención de un espíritu acosador Llamado la Beitzabed Que es quien persigue y acosa a este hombre durante su existir Y lo cual lo despoja de sus ropas Tranquilo, cálmate Cálmate Entonces Uy, uy, ¿qué te pasa? ¿Qué? Ay, ay, uy Uy, ay, 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 ay ¿Pero qué es esto? Bueno, esto es su manifestación Ya vino Su manifestación, doña Moncha Vos, mira, este ya ¿Y mi saco? ¿Y mi saco? ¿Qué? Explícame vos Esto es Para eso te traigo Ajá, ¿qué pasó? Esto es debido a las manifestaciones Que hace el espíritu acosador de la Beitzabed En este caso con el señor Caminos Aquí a la parque Con el cual compartimos apellido Pero no somos familia No, no, no Díaz se llama Ah, perdón Díaz Entonces explica, explica ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Mira, Moncha Disculpe que le interrumpa Este señor no es marihuanero No, 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 no No, no fumamota Ajá, pero entonces ¿Qué explica? ¿Por qué se dio esa cosa? ¿Se fue la luz? Por favor, televidentes Lo que acaba de pasar es real No es casaca Se acaba de ir a la luz Este hombre perdió el saco Yo sentí que me hurgaban Todo el cuerpo Estoy seguro que si usted Nos tiene confianza Pero tuvo un ataque Lo viste Sí, sí Ahorita Ahorita Yo quiero profundizar en algo Cuidado, le va a pegar uno Le va a pegar uno Uy Sí, es lo que podemos observar aquí Uy, se fue la luz Aquí Se fue la luz Aquí lo que podemos ver Aquí lo que podemos ver Aparece Fue la luz otra vez ¿Qué pasó? ¿Y los zapatos? ¿Y los zapatos? No me jodas, hombre No me jodas 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 Tengo un compromiso Se le está guiitando De nuevo Ay, ay, ay Ay, ¿qué es lo que pasa? Ay, 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 ay Ay, mi cabeza Y mi cabeza Mi cabeza Mi cabeza No me jodas Te maté 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 Explícame qué pasa Te maté ¿Qué pasa? Explícame ¿Qué pasó? Siento un olor a azufre Ay, pero es que me ganó Un azufre Azufre de retorcijones Bastante fuerte Pero explica ¿Qué es lo que está pasando? Este hombre definitivamente Siente que se explica Me hurgaban todo Tiene un pacto con el mal Doña Moncha ¿Y sabe cuál es lo preocupante? Doña Moncha no Si se quedó Doña Moncha no No, no, no No, no Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, que me casó Ay, ay Me salió Ay, ay, ay Ay Y mi ropa Y mi ropa Yo me voy Esto se mancha No jodas Ay, ay, ay Ay, no Me la moncha Me la moncha Me la moncha Ay 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 Ay